ORT informa Para frenar los índices delictivos y coadyuvar con autoridades de seguridad, el director del Observatorio Ciudadano recomienda a la población conformar los comités vecinales. Juan Antonio Centeno Quevedo manifestó que ante la incidencia delictiva se hace necesario la conformación de organizaciones comunitarias. Sin embargo, dichos grupos deberán contar con protocolos bien establecidos para determinar qué situaciones podrían ser reportadas a los números de emergencia 911 y 089. El coordinador del programa Insiden Startup en Tamaulipas, Eduardo Martínez Bermea, anunció que a finales del mes de noviembre llegarán por fin las bases para los trabajadores eventuales de la Secretaría de Salud. Aunque en una primera etapa se tiene contemplado otorgar 953 bases, añadió que se están haciendo gestiones para ver si es posible ampliar esta cifra a poco más de 1.400. La diputada Alejandra Cárdenas Castillejos propuso la creación de la Guardia Estatal División Agua para frenar el robo del vital líquido y de la infraestructura hidráulica estatal y municipal. Al hacer uso de la máxima tribuna, la integrante del Grupo Parlamentario del PRI detalló que además se otorgarían facultades a la Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas y a los municipios para que realicen convenios de colaboración con dicho cuerpo policíaco.